Música Son música, pasión y dolor Casi siempre es lo mismo cuando escribes con corazón Son música, miradas y llanto Esta es la esencia de calle sin poder evitarlo Yo lo redacto y tú puedes pensarlo Son música, violencia y amor Casi siempre es lo mismo, aquí acabamos llorando Solo conservo una vela Y esta es mi última noche La tinta se me acaba Más no mis ganas de luchar Me llaman para doer El del símbolo genuino en su piel Temperamento fuerte y de delfín su frente El que es hijo de reyes y da palabras de poder En un estado sublime Descubrir el murciélago y sus diferentes matices Solo es instinto volando Las rimas captando El color y el olor del sudor Por honor, los grandes me enseñaron Lo agradezco Estas líneas en tributo a ustedes van Los verdaderos grandes maestros En un estado muy firme De escribir sus misterios La madriguera es infinita Yo le agrego mi calor Vivo volando entre rimas que invento Todo el tiempo siento algo Así que le meto mi flow Es mi ritmo orgásmico Secha de mi ton Comprende lo que siento Poesía, sabor, alcohol Tengo plena confianza en lotereo Señales dan respuesta del cual Camino es el correcto Me siento pleno Si actúo con decisión También pido pa' calmarme Algunos tragos de ron Tu preguntas que celebro Cada día es un sendero Y recorriendo calles llevo Ya bastante tiempo Cada herida que aquí tengo La gané con honor Son música, pasión y dolor Casi siempre es lo mismo Cuando escribes con corazón Son música, miradas y llanto Esta es la esencia de calles Sin poder evitarlo Yo lo redacto y tú puedes pensarlo Son música, violencia y amor Casi siempre es lo mismo Aquí acabamos llorando Una ilusión muy agradable es Imaginar que existes Sigue adelante Cada paso nos acerca más A un desenlace inevitable Ten cuidado, ¿quieres? Estamos cerca ya esta vez No desesperes Tú piensa a mí, siente Tú piensa a mí, resiste Tú piensa a mí, atráeme A tu universo Tal como hago yo Así hoy anhelo A mi fe me aferro De cada mujer aprendo Y conservo tan solo Un bello recuerdo En términos humanos Una rosa negra Esta argil es lo que te está regalando Solo con voz y en escenarios Es donde el borde experimento Mi sensible corazón se acedera A la mínima oportunidad que tiene Le gusta el adrenalina La miel del presente Paciencia dura Coraza de tortuga Y la velocidad de una liebre Mi canto una serpiente Como mi hermano Dixone Ingeniero de estas bases Tu ingeniero de estas frases Semejantes Casi a viajes astrales Tatuaré tu rostro en murales Me cansé de gritar tu nombre Cada noche ¿Sabes? Me pregunté qué hacer Para no envejecer y enloquecer Continuar Continuaría de desarrollo En días de mi tren Escribo y me mantengo Joven y fuerte Soy este El preludio ante la muerte Fardo L o casco Así debes llamarme Son música, pasión y dolor Casi siempre es lo mismo Cuando escribes con corazón Son música, miradas y llanto Esta es la esencia de calle Sin poder evitarlo Yo lo redacto Y tú puedes pensarlo Son música, violencia y amor Casi siempre es lo mismo Aquí acabamos llorando Mantente atento Lo que sigue viene fuerte Espiral ascendente Hasta las regiones celestiales Enciendo el fuego Con semillas de girasoles Talismán sagrado Para profetas, ángeles y apóstoles Y de alta gracia H de reyes Como alguna vez escuché Junta a un sapo terrestre Y a una águila celeste Y verás el magisterio De nuestro arte Arte magna Nuestro lenguaje Una constante entrelazada Más allá de un mundo terrenal Me parece fascinante Al poeta el alma le dice Que entre la tierra y el cielo Existe necesidad de silencio Comienza la era de la mujer Templo infinito del universo Para todos esos machistas Welcome Tu lado oscuro Día a día al amanecer Es como un renacer Somos delfines transgrediendo planos Espejos como llaves Y maestros como hermanos Se trata de el más grande juego Es un laberinto Que quiere sobresalir Sumérgete profundo Desde mi barrio hasta tu mundo Desde la cloaca a los suburbios El poder es conocimiento Y el respeto utilizarlo La libertad es la verdad Y la verdad jamás se extingue Aunque a veces duele Como vos a nadie amaré Como vos a nadie En cada vida hay de buscarte Y en cada vida te encontraré Eres la fuerza que me atrae Me mueve Me invade Jamás lo dudes La vela se consume En este instante Mantente firme Son Música, pasión y dolor Casi siempre es lo mismo Cuando escribes con corazón Son Música, miradas y llanto Esta es la esencia de calle Sin poder evitarlo Yo lo rapeo Y tú puedes cantarlo Son Música, violencia y amor Casi siempre es lo mismo Que acabamos borrachos Son Música, miradas y llanto Esta es la esencia de calle Sin poder evitarlo Casi siempre es powerful Saltado Centro www.odiές trump